Y desde la mañana lo sospeché, pero quería estar segura antes de decírtelo. Y sí, sí voy a tener un hijo de Juan, mamá. Cálmate, mi hijita, cálmate, porque te vas a enfermar de tanto llorar, mi hija. Yo todavía no lo puedo creer, mamá. Con todo lo que está pasando y... ¿Y si lo vas a decir a Juan Carlos? No, no. O por lo menos ahorita no es buen momento y... Además tampoco quiero que lo sepa Lalito ni que lo sepa nadie. Primero lo tengo que asimilar yo y pensarlo yo y... Mamá, Lidia me llevó al parque y conocí nuevos amigos y jugué a fútbol. Qué bueno, mi amor. A mí me gusta mucho que te diviertas y que hagas nuevos amigos y todo eso. Sigues triste por lo de Juan, ¿verdad? No me gusta verte así. Sí. Sí, un poquito, sí. Pero tú no te preocupes por eso, ¿eh? Yo sé que Juan dijo muchas mentiras. Y que era Eva. Tú dices que es importante no decir mentiras. Yo sé que él no quería hacernos daño. ¿Le vas a perdonar? Pues no sé, mi vida. No sé, ahorita... Ahorita no sé. Tú dices que es importante perdonar. Y que si no perdonas, te quedas con cosas malas y vas ahorita en el corazón. ¿Te acuerdas? Ya me no me gusta verte así. ¿Cómo está, don Adriano, doctor? Lo siento mucho. El señor Reyes no resistió la operación. Acaba de la Reyes. No puede ser. Dios mío, no puede ser. Lleguen, ustedes. Ustedes y el criminal de Juan Carlos son los responsables de la muerte de mi cuñado. Fueron sus cómplices y les juro por la memoria de mi esposa y de mi cuñado que voy a hacer hasta lo imposible para que paguen todo el mal que han hecho. ¿Me escucharon? Voy a hacer hasta lo imposible. Acérdate, por favor. Jutarco. El dolor te está buscando. No sé. No sé si lo voy a poder soportar. Elena, no sé. 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 Espero tener la fuerza para seguir adelante. Aunque ahora sí, me he quedado completamente solo. No, pero Tarko no está solo. Todo lo que ha pasado me ha hecho darme cuenta de lo equivocada que estaba con respecto a ti, que siempre estuviste a mi lado desde... Desde el principio. Espero que con el tiempo me perdones. Elena, tú sabes que yo no he dejado de amarte. Nada me haría más feliz que retomar lo nuestro. Me devolvería las ganas de vivir que he perdido. Creo que no es lugar ni momento para hablar sobre esto, pero vamos a pensarlo. Lo único que yo te pido es total discreción, por favor. Por supuesto. Te juro que lo intenté lo mejor que pude, pero ya me rendí. Me llevó mucho tiempo entenderlo. La verdad es que yo no puedo seguir cargando tantas cosas yo sola. No puedo, Lucía. A ver, a ver, a ver. Perdón, es que yo creo que yo ya me fui por otro lado. A ver, ¿qué quieres decir con eso de que tú no puedes sola? Mira, que sí necesito un hombre que me apoye. No puedo sacar adelante a mi hijo sin ayuda. No he podido consolidar mi carrera. Es un hecho que necesito un buen hombre que me ayude. Y el más cercano, el más dispuesto a darme esa estabilidad que yo necesito es Plutarco. Él piensa irse del país y me ofrece que nos vayamos juntos. Y, ¿sabes qué? Pues me parece buena idea, porque lo único que yo tengo aquí es dolor, malos recuerdos. Y, ¿por qué no podría empezar una nueva vida lejos de aquí con él? ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi mig? Mira, no sé qué decirte. No, de verdad, si no te tuviera enfrente, juraría que tú no eres mi mig. Pero, bueno, que también estoy consciente de que tú has aguantado mucho más dolor del que yo podría soportar también. Y yo, mira, ahorita no entiendo, pero, ok, yo sí te apoyo porque te quiero. Porque, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? Estoy como mareada. Bueno, bueno, si se trata de mareos, entonces dime. Yo, yo me encargo, si son antojos, no sé, te traigo fresitas con crema o pepinitos con, con mermelada. Lo único que me da folios para seguir adelante es pensar en el final. Mira, es mejor que la olvides. Es que me da mucha pena contarte esto, pero Elena volvió con Plutarco. Y parece que piensan casarse pronto. Eso no puede ser, Santiago. Elena jamás haría eso. Pues sí, pues eso es lo que están planeando hacer. Y lo más grave de todo es que ella, Elena, está esperando un hijo tuyo. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? Sí. No lo puedo creer, Santi. Es la mejor noticia que me pudiste dar, hijo. Elena y yo vamos a tener un hijo. Espérame. ¿Puede ser papá? ¿Puede ser papá? Ahora sí. Lo que no entiendo es por qué está pensando casarse con Plutarco. No, no, no es solo eso. Parece que el plan de Plutarco es irse en el país con ella en cuanto se casen. No puede ser. Espérame. Ok, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. Ahora con mal razón tengo que salir de aquí, hijo. No puedo seguir encerrado mientras Elena está con el buitre de Plutarco y esperando a mi hijo. No, cálmate, cálmate, Juan Carlos. No puedes ponerte así, ¿eh? Yo sé que está cañón, pero tienes que tener paciencia. Tienes que aguantar. Cálmate. Mira, no te quiero desanimar, pero tu abogado dice que tu caso está muy difícil. Qué bueno que no me quieres desanimar, hijo. No, ya sé, ya me dijo que aun cuando llegaron a comprobar mi inocencia por los tres millones de dólares, de todos modos tengo que enfrentar cargos de falsificación de documentos y suplantación de personalidad. No, no, y eso sin contar que también te echaron encima la muerte de Mendoza. ¿Eh? ¿A dónde vas? No, no. Todo está mal, hasta la resta de vieja. Casi siete meses. Carlos, no, no, oigo, ¿lo qué haces? Quiero que me abrace mi mamá, quiero que me abrace mi... No, 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 no. Santa divina. No, 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 no manches. Ahora encima de todo eres prófugo de la justicia, Juan. Ya lo sé, ya lo sé, pero ¿sabes qué? Me vale. Yo no voy a permitir que Elena regrese con Plutarco, ¿cómo crees? Y que vaya a cometer una locura cuantimenos ahora que sé que está esperando un hijo mío, Santiago. ¡Por favor! Oye, por cierto, ¿qué has sabido de Mimi? Ah, la otra vez dijo que se iba a regresar a su tierra y que iba a la pensión por sus cosas. Seguro ya debe andar ahí. ¿Hora qué? ¿Hora que lo pienso? No te preocupes, compadrito. Yo me comprometo a buscarla y sincerarme de que esté bien. Uh, Frankie. Oye, ¿ya pensaste qué vas a hacer? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué horas? Claro que no. Voy a ver a Elena, eso sí. Aunque claro que no me ha vestido así, ¿no? Tampoco puedo quedarme mucho tiempo aquí porque no tardan en empezar a buscarme, hijo. Yo no me les digo una cosa, ¿eh? No pienso regresar a la cárcel si no hablo antes. ¿Con quién? ¿Con quién, qué hombre? ¡Con Elena, animal! Pues, ¿cómo con quién? No, pues, eh... Entonces, vete a mi departamento. No creo que la policía vaya a buscarte ya. Gracias, Renato. Lucia, ¿crees que puedas ayudarme para que Elena y yo nos veamos en un ratito? Juan Carlos acabó de escapar de la cárcel y estoy seguro que quiere vengarse. Lo primero que va a hacer es buscarte, ¿estás consciente de eso? Yo no puedo dejar que se me acerque, ¿verdad? Yo tampoco quiero que te vean. Así que lo mejor es que te quedes en mi casa. Ese es el último lugar donde él te buscaría. Y ya estando ahí, podemos terminar de planear lo del viaje. Sí, 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 está bien. A ver, Juan Carlos, ¿se entiende? No te puedes ir a meter a la boca del lobo. No, no, no. Además, eres prófugo de la justicia. No vayas a cometer otra estupidez. Ella no quiere que la encuentres. ¡Vámonos, mate, que me pone nervioso, hijo! Tampoco puedo quedarme yo de brazos cruzados esperando a que Elena se vaya del país con Plutarco. Además, si Plutarco está en la oficina, pues, ¿qué me va a pasar? Nada. Total, si me agarran, me vale. Yo quiero hablar con Elena. Juan Carlos. Por favor, por favor, mira, a lo mejor mi amiga Isabel está muy sacada de onda. Déjala tantito, nada más que se calme. Yo te prometo que yo voy a hablar con ella y yo la convenzo, pero por favor no te metas en la casa de Plutarco. Por favor, por favor. Ay, ay, qué mal me caen. Está bien, no voy a ir, voy a esperar. Pero si no la convences, voy y hablo con ella como sea, Lucía. Sí, sí, sí. Lucía, Lucía, ven. Necesito hablar contigo. Por favor, por favor. Voy a hablar con Fernando a ver qué sabe de mí. Está bien, está bien. Plutarco, antes que nada quiero decirte que eres un infeliz. un traidor que me ha estado robando desde hace mucho tiempo y que sé perfectamente que desviabas fondos de Grupo Imperio a tus cuentas registradas con el nombre de todos los alias que te inventaste a lo largo de todos estos años. Es evidente que mi cuñado estaba en muy mal momento cuando grabó esto. No tiene ningún sentido seguir escuchando. Elena, te juro que todo lo que dijo Adriano es totalmente falso. Tan falso como estas identificaciones. Elena, ¿de dónde demonios sacaste esto? ¿Te atreviste a hacerte pasar por Juan Carlos Caballero para cometer el fraude? ¿Y usabas otros alias para ir desfalcando a Grupo Imperio? Elena, mi amor. ¿Mi amor? ¿En serio te creíste todo ese cuento de que yo me había convertido en una mujer que necesitaba de protección y apoyo de un hombre como tú? ¡Eres una maldita infeliz! ¡Suéltala! ¡Suéltame! ¡Suéltame tú si no te atrevas a tocarla! ¿Cómo no te atreves a venir a mi casa? Juan, ¿qué estás haciendo aquí? No, ¿qué estás haciendo tú aquí con este miserable? No puedes estar cerca de un hombre que solo te haría daño. No puedes confiar en él, Elena. Me voy a encargar que ustedes dos se encierren para siempre en la cárcel. Voy a probar que toda la familia Caballero está metida en el fraude que afectó a mi empresa y que esta mujer fue su cómplice. Ya no puede hacer nada, licenciado. Todas las pruebas están en su contra. Yo mismo lo voy a denunciar. ¿Sí? ¿Quién le va a querer al padre de un delincuente y un prófugo como Juan Carlos? Dios, entiéndalo. Yo siempre me salgo con la mía. Esos pasaportes no son suficientes para juzgarme. ¿Puedo decir que Juan Carlos y Elena estaban coludidos? Nosotros no somos los únicos testigos en tu contra. ¿Hay alguien más? No me digas. Ah, el espíritu del gordo imbécil que está muerto y enterrado. ¿Quién? ¿Qué tal, Frutarco? Lamento mucho decirte que el pachoncito no estaba muerto, andaba de parranda. Yule. Radical voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento. No. No.